Capricornio, el haz de bastos es una carta de emoción, es una carta de intuición y es una carta también que te hace hablar un poco más de lo normal. Para Capricornio no es tan común hablar de sus sentimientos o de esas cosas que tiene guardadas en el corazón, pero hoy vas a tener la intención y es que puedes tener como esa sensación mucho más profunda de lo normal de expresarte, de decir, de comunicar, de entrar en confianza, de hablar de verdades que pueden ser incluso temas muy dolorosos para ti, pero a la vez muy sanadores. Los Capricornianos en este momento van a parar todo lo que está alrededor y se van a sincerar con alguien que incluso va a valorar cada una de tus palabras. Los ángeles te están diciendo, vas a recibir la comprensión terrenal que estás buscando, pero también vas a recibir una nueva realidad espiritual, un amor por la creación y un amor por lo justo. Después que tú saques eso, los ángeles te van a hacer sentir que te desahogaste de cuerpo, alma y mente y ese crecimiento espiritual no va a tardar en llegar.